Hay personas que los juegos de palabras Les sale bien, yo no juego con las mías Porque ya no son bebés Hace mucho tiempo alguien las obligó a crecer Y ahora ellas juegan conmigo Dicen que debo aprender Para mí una letra de solo estructuras Sería ser un perfume con fragancia basura El rap es como el Vaticano Y yo entre pastores ando Mientras vos te dedicas a cortar el basto rezando ¿En qué se está convirtiendo todo esto? Ganaste un cinturón sin tus pantalones Puestos Soy aquel mensajero que al final salió vivo Pero que volvió a la guerra por las cosas que no dijo Y en mis orillas era y en el cráneo fuego ardiente Para ser la pela que ilumina las mentes Querido y jodido oponente Hoy es 28 de diciembre En mi grupo estamos los santos Y ustedes son inocentes Mira esas ideas por allá tan solas No te da pena verlas por ahí Tus palabras ahora mismo están en obras Para restaurar mi viejo y arrugado jardín Mira esas ideas por allá tan solas Para terminar con el problema hay que sacar la astilla Alcanzas la meta más rápido si vas de rodillas Si te pones a pensar la vida es un constante asedio Vi más muertos en vida que en tumbas de cementerios Yo también maté mi tiempo pegándome a una silla Diciéndome no me levanto hasta ver que mis rimas brillan En mis canciones quiero ser siempre sincero Y que la letra me identifique a mi primero Allí es donde sale la inspiración Y me doy cuenta que para cada rima hay una ocasión Y mi salvación es que si se trata de vos No hay un punto final que termine mi canción Cuando la vida la empiezo a improvisar Sé que de versos trabados se me va a llenar Cuando de problemas me termino de embriagar Me retan diciéndome nene no sabes tomar Mira esas ideas por allá tan solas No te da pena verlas por ahí Tus palabras ahora mismo están en obras Para restaurar mi viejo y arrugado jardín Mira esas ideas por allá tan solas No te da pena verlas por ahí Tus palabras ahora mismo están en obras Para restaurar mi viejo y arrugado jardín 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 Gracias.